Esta semana en Biblioteca Rec estamos regalando literatura santafecina. Vamos a sortear este viernes Huellas en el Cielo, el libro de Alicia Barberis, reconocida escritora de nuestra provincia, con quien tenemos el gusto de charlar un ratito. ¿Cómo va, Alicia? Hola, ¿cómo les va? Muy bien, muy contentos de charlar con vos. Y bueno, te contamos que estamos regalando y sorteando esta semana tu libro. Y queríamos indagar un poquito en él porque la verdad que nos interesó muchísimo el comentario que hizo Santiago Benvenuti de Ferrovía y se nos había pasado que había salido este libro y queremos conocer en profundidad algo más de esta obra. ¿Podrías contarnos cómo la gestaste, cómo nació? Antes de empezar te quiero agradecer esta entrevista y me parece muy importante difundir la literatura y bueno, eso sobre todo. La génesis del libro surgió cuando iba por el norte haciendo una gira mientras presentaba Monte de Silencio, que es mi novela anterior sobre la forestal, y en uno de esos sitios me acompañó un profe de historia que se llama Luciano Sánchez, que él también es investigador, y me regaló la revista Ñamembu y el segundo ejemplar que tenía como contenido en la revista una información que contaba lo ocurrido en San Antonio de Obligado en 1897 cuando Rudecindo Roca, el hermano del tristemente célebre Julio Roca, mandó a pedir una chinita, así dijo una niña mocoví, para su uso personal. Y como por supuesto las mujeres mocovíes se negaron a entregarla, los soldados se la arrebataron por la fuerza y ahí los mocovíes, hartos de tantos abusos, de tanto atropello, con esta situación tan tremenda, se sublevan en San Antonio de Obligado, y bueno, les obligan a hacer una cava con sus propias manos y los matan a casi todos, algunos logran escapar, y bueno, todo esto no estaba en ningún libro de historia. Luciano encuentra una pintura de Orlando Binaghi, que era un pintor de San Antonio, la descubre esta pintura en una escuela y empieza a preguntarle a la gente, y así investiga a través de relatos orales de la gente que se acordaba, de que habían contado obviamente lo ocurrido, y bueno, él rescata eso, y cuenta todo esto. Y bueno, a mí me resultó tan impactante que tuve ganas de contarlo en una novela. Y bueno, eso se fue entrecruzando con algunas otras cosas, una experiencia que yo tuve en el año 2018, que llegamos con lectobús a la escuela Manuel Belgrano, que está en el paraje 94, que es una escuela intercultural bilingüe, Moscoví, en la comunidad Lialeglavá, y bueno, ahí descubrimos un mundo que nos sorprendió muchísimo, porque bueno, no es una escuela como todas, es una escuela donde las niñas y los niños forman en un semicírculo y no en una fila, donde tienen el camino de los sueños trazado en todo el predio de la escuela, es un camino larguísimo, bordeado de pinos, donde ellos pueden pedir que se cumplan sus deseos y sus sueños, tienen el círculo del encuentro trazado en la tierra, es un círculo de unos 40 centímetros de profundidad, donde ellos se sienten a compartir lecturas, narraciones, y también cuentan cómo llegan y cómo se van cada día de la escuela. Y bueno, ellos dan clases cuando el tiempo así lo permite afuera, en contacto con la naturaleza, estudian las plantas medicinales, las plantas ancestrales, bueno, también hay un maestro idóneo donde van rescatando la lengua que quedó como perdida. Y bueno, todo eso me impactó mucho. También, por supuesto, me sirvió muchísimo para el contenido de la novela, de la novela, unos videos que están en internet, para quien tenga interés en verlos, del canal Encuentro, de la Universidad Nacional del Litoral, y también de la propia comunidad Lialegla Vá. Hay varios documentales que muestran la cultura de ellos, su cosmovisión, también los dramas tremendos que tuvieron cuando negaron su identidad, cuando perdieron su lengua. Y bueno, todo eso me sirvió para tener el sustento para la novela y otras cosas que fui investigando, ¿no? Y después hubo otro suceso que justo en la presentación de Montes de Silencios que se hizo en la Feria de Santa Fe, alguien del público me dijo si te gusta escribir historias de mujeres, tendrías que contar cómo defendieron la tierra que les había dado Bíner en el 2011. Y bueno, ahí me puse a investigar también con relatos orales y todo eso enriqueció muchísimo la trama y por supuesto le dio también la verosimilitud de basarme en hechos reales en cuanto a la cultura y a la cosmovisión, ¿no? Claro, por supuesto, materiales imprescindibles por lo que estoy escuchando para inspirar al escritor, a la escritora en este caso. Contame un poquito cómo nace o cómo construís el personaje de Lucía, que es la protagonista de la novela y bueno, a partir de estas inspiraciones y de estos relatos históricos y de tradiciones orales, ¿cómo se encarnan en Lucía y en la historia que cuenta ella? Bueno, yo me tenía que plantear cómo justamente mechar estas historias actuales con este episodio ocurrido en 1897 y bueno, hice una estructura bastante diferente a otras de mis novelas, digamos, donde hay una voz que aparece al principio y al fin extraña como de un habitante de los pueblos originarios y después pasa al presente donde está Lucía, que es una joven mocoví que vivía en recreo hasta que la inundación del 2003 los obligó a venirse a vivir a Santa Fe al fondo de la casa, una especie de galpón reciclado que tienen de su tía y trabaja porque tiene que ayudar ahora a la familia en la carnicería del marido de su tía que es un personaje nefasto que se llama el toro y bueno, un poco a partir de eso y que ella no pudo seguir estudiando la carrera que quería se mete en un taller de cine y bueno, con el recurso del cine es como que voy tejiendo la trama de la novela es una especie de viaje de la heroína, digo yo y también hace un viaje externo por circunstancias dramáticas que ocurren en la novela que le van a ayudar al reencuentro con sus raíces, ¿no? y a develar los hechos que sucedieron en 1897. Qué buen trabajo literario, bueno, qué ganas de leerlo, yo no tuve la suerte todavía pero realmente nos estás entusiasmando con todas las historias que contás y con el desafío literario que tuviste para construirla Quería preguntarte una cosita más el arte de tapa del libro tiene la obra de un plástico santafesino muy reconocido ¿Quién es? y bueno, ¿cómo surgió esta propuesta? Bueno, mira, Gabriel Villodes, un querido amigo y un talentosísimo artista y él muy generosamente, yo le pregunté si tenía alguna pintura que podía ir con la novela y él me dijo no, yo te la voy a regalar, te la voy a hacer y así hizo, leyó la novela y hizo esa hermosa tapa Bueno, Huellas en el cielo tiene que ver con la cosmovisión, Mokoví que ellos hablan del árbol de la vida y de las huellas que quedaron en el cielo de ese árbol que unía lo de arriba con lo de abajo y él, bueno, ve esas huellas en el cielo como margaritas por eso me contó que hizo un poco ese cielo porque en la zona de margaritas justamente se desarrolla parte de la trama y también porque ahí estuvo y está todavía habitado por muchas comunidades Fantástico, fantástico Bueno, la verdad que tenemos muchas ganas de leerla y algún santafesino o santafesina va a tener la suerte de llevársela este viernes si participa y sale sorteado Alicia, te queremos agradecer muchísimo por este tiempo y bueno, te mandamos un abrazo enorme y esperamos verte pronto Bueno, yo te agradezco a vos también le agradezco a Santiago que me dijiste que por el comentario que hizo de la novela gente de Ferrovía y bueno, un abrazo grande para todos, para todas y ojalá podamos vernos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!